Y este lunes comenzó la cumbre de cambio climático en París, instancia en la que representantes de 195 países van a buscar firmar el primer acuerdo global. Según algunos analistas, esta sería la última oportunidad para que los líderes mundiales tomen acciones al respecto y queremos conversar más sobre este tema. Y para eso nos acompaña el director nacional de Greenpeace en Chile, Matías Azún. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, buenas noches. A ver, ¿cuál es el análisis que se puede hacer al respecto? Primero, en términos de lo que muchos se preguntan, ¿para qué sirve o si realmente sirve una cumbre de este tipo? Sin lugar a dudas una cumbre como esta tiene que servir. Estamos hablando de probablemente el acuerdo climático y mundial más ambicioso de la historia. De lo que se trata es de comprometernos a producir un mundo que funcione con energías que no destruyan el planeta, básicamente. Para esto, lo que hemos estado pidiendo junto a todas las organizaciones internacionales, a las distintas comunidades, a los pueblos originarios que han estado participando en las reflexiones durante las dos últimas décadas en relación a temas de cambio climático, es finalmente la expectativa que esperamos se cumpla en esta cumbre. Yo sé que es difícil creer que esto puede ocurrir. Sin embargo, esperamos que este sea el inicio de un acuerdo climático mundial que efectivamente nos permita prescindir de las energías fósiles y sucias que hoy en día están básicamente destruyendo nuestro planeta. El lema que hemos usado es, no hay un planeta B. Este es el mundo que tenemos que proteger, este es el mundo que hoy está siendo afectado, es cosa de salir a recorrer Chile para darse cuenta que el cambio climático ya está aquí y por lo mismo necesitamos hacernos cargo. Estamos esperando, ansiosos, cuáles son las noticias. Sabemos que es difícil mover a tantos líderes mundiales y con tanto dinero en juego, con tanto lobista que juega en contra, muchas veces pagado por petroleras y por otras corporaciones que lucran básicamente con la destrucción del planeta. Pero sabemos que este tema está agarrando fuerza y tenemos expectativas de que esta cumbre vaya a generar algún tipo de avance sustancial. No solo gestos, es un avance sustancial. Nunca habíamos tenido a tantos líderes mundiales comprometidos hablando a favor de este tema. Estamos ansiosos por saber qué va a salir de ahí. Incluso con los problemas que hemos tenido lamentablemente producto de las crisis de violencia que hemos visto en el mundo durante estos últimos días, no solo en París, en varios lugares más. Bueno, es que poniendo datos sobre la mesa se habla de que un 30% más o menos habría existido de aumento en el CO2 desde la revolución industrial, que de 1850 a la fecha subió un grado la temperatura y que 2 es el límite de que prácticamente, de hecho otros datos, que la cantidad de hielo en el Ártico ha retrocedido cerca de un 4%. En fin, hay una serie de antecedentes que se ponen sobre la mesa y uno se pregunta si es que durante tanto tiempo no se ha podido hacer mucho, ¿qué es lo que estaría jugando ahora para que todas estas autoridades que se han reunido tomen realmente conciencia en que esto hay que hacerlo ahora, no los próximos años? Sí, yo diría son básicamente tres las razones. La primera es que la principal razón por la cual hoy tenemos este cambio climático desbocado es porque las corporaciones y los gobiernos han mirado hacia el lado. Hoy, lamentablemente, porque el cambio climático está en las puertas de todos nuestros hogares. Hemos visto fenómenos climáticos mundiales brutales, hemos visto el retroceso de los glaciares en Chile, hemos visto el retroceso del Ártico y sabemos que estamos arriesgando la salud completa del planeta. Los refugiados están golpeando las puertas de Europa. Ya no se trata de problemas en unas islas aisladas. El cambio climático está en Nueva York, está en Filipinas, está en Chile, está en Brasil, está secando los bosques en Indonesia, que por supuesto cuando se quieman generan más emisiones. Ese es un primer factor. Pero hay un segundo factor, y esto tiene que ver fundamentalmente con que la gente tomó conciencia. Chile, por ejemplo, dentro de las preocupaciones ambientales que han dicho las autoridades en las distintas encuestas pagadas por dinero público, el cambio climático es una preocupación fundamental. El clima es una preocupación fundamental a escala global porque nos vamos dando cuenta, producto de todo este fenómeno físico en donde el planeta ya nos está demostrando que hemos llegado al límite de la explotación de los recursos, de este modelo, de la forma de producir energía lavándose las manos hasta cierto punto. La gente tomó conciencia. Y hoy día, por ejemplo, hemos visto como durante los últimos dos años en Chile no se ha presentado ni un solo proyecto a carbón. Llama la atención, por ejemplo, que el gobierno quiera subsidiar proyectos a carbón o que se quiera discutir todavía la posibilidad de extraer carbón en Isla Riesgo. Parece insano en un mundo que se calienta poder hacerlo. Y sin embargo, de a poco, la misma posición de la gente ha ido haciendo que gire. Y yo creo que desde ese punto de vista, tanto el garrote como la zanahoria están haciendo que los principales líderes mundiales cierren la puerta a las energías fósiles. Hace poco, por ejemplo, a través de casi 7 millones de firmas que conseguimos, Shell logró suspenderse. Me cayó esta cosita. Shell suspendió... ¿Perdón? Sí, no hay problema. No hay problema. Lo que nos estaba contando, que Shell había suspendido... Justamente, perdonen por el glitch. No, no importa. Hace algunos meses atrás, de hecho, Shell suspendió las perforaciones petroleras en el Ártico justamente por la presión de 7 millones de personas que firmaron. A propósito de esto, el mismo gobierno de Obama suspendió también los permisos a otras corporaciones más que habían estado intentando perforar en el terreno ártico. Esto es un avance sustantivo desde el punto de vista de la conservación climática, porque supone que el petróleo que está ahí no es necesario. De la misma manera en que probamos que no era necesario hidroaicén. Y esto abre la puerta a algo que es muy interesante. Justamente es que, a propósito de la oposición, nos hemos dado cuenta que no se cortó la luz. Que tenemos tremendos potenciales de energía renovable no convencional, que van a ir supliendo esa demanda de energía, ¿no? Y al mismo tiempo nos damos cuenta como a las empresas les resulta rentable ahorrar energía. Y todo esto, de alguna u otra manera, está configurando un escenario que tarde o temprano, porque no hay alternativa posible, es un problema que necesitamos resolver, que tenemos que hacernos cargo de él, el cambio climático, finalmente yo creo que finalmente lo que vamos a encontrar es una solución al cambio climático, y en donde, tarde o temprano, líderes por presión popular van a terminar cediendo a la protección de este mundo. Ahora, ¿cómo se logra ceder en ese sentido, Matías, considerando que el factor económico es uno de los grandes factores? Se habla durante siglos del oro negro, el petróleo, y que incluso están moviendo las grandes potencias y muchos de los conflictos que hoy en día vemos, más allá del tema religioso o no, esconde ahí un prisma importante que es el petróleo. Pero, ¿cómo se conjugan esos mundos en medio de esta gran cumbre, y donde justamente lo que se busca es un mundo mejor, pero donde ahí está la traba, ahí está la piedra de tope? Claro, pero uno, la verdad, a veces piensa que la gente que contamina es tonta, y la verdad, por el contrario, son muy inteligentes. Alguna vez en una conversación con los sindicatos de las principales empresas energéticas, ellas hablaban de que países como Chile, por ejemplo, eran emiratos árabes de las energías renovables no convencionales. Esto yo lo he repetido mucho porque me parece que hace mucho sentido. Con el potencial solar, eólico y geotérmico que tenemos, Chile no necesita ni la energía, ni el desquizamiento de la energía nuclear, ni los riesgos que trae, ni las energías fósiles. Tenemos suficientes potenciales. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos insistiendo es que las empresas innoven. Finalmente no se trata de decir nosotros no queremos empresas, lo que se trata es que las empresas no lucren destruyendo el planeta que todos habitamos. Y desde este punto de vista, no hay razón por la cual no se puede hacer un negocio desde el punto de vista de la sustentabilidad, en donde el retorno que yo obtenga de las utilidades de la generación de energía no termine por destruir el planeta, ni destruir a las comunidades, ni generar, como tenemos en Chile, una acumulación empresarial en manos de dos o tres empresas que son capaces de controlar y regular los precios de todo. Desde ese punto de vista, la verdad, no hay razón alguna para suponer que el absurdo, que muchas veces escuchamos, es posible un mundo con 100% de energías renovables, es absolutamente posible y además es urgente y necesario, es lo que estamos pidiendo. ¿Supone eso dejar a las empresas sin posibles de trabajar? Al contrario, se trata justamente de que esas empresas giren y modifiquen sus modelos de negocio hasta que sean realmente sustentables. Para eso se requieren gobiernos con pantalones, por cierto. Bueno, ese es otro punto y tendríamos una conversación bastante larga también, pero, y se nos está yendo el tiempo, a su juicio, Matías, ¿cuál es el gran gesto que debiese haber después de esta cumbre, como para decir, a ver, acá hay esperanza de que el trabajo se va a hacer bien? La verdad, y déjame responder la pregunta, porque me parecía que iba a ese lado, ¿cuál es el principal aporte que podemos hacer, por ejemplo, de Chile, proteger el 82% de glaciares que tenemos? Hoy día vemos un gobierno, a propósito del tema de los pantalones o faldas, digamos, como uno quiera, un gobierno que no se atreve a proteger el 100% de los glaciares y que está dispuesto a dejar el 50% de los glaciares de Chile desprotegidos. Eso quiere decir, con las topes que está colocando el Ministerio de Medio Ambiente en la protección de glaciares, que ni siquiera los glaciares de la Patagonia, por cantidad de tamaño que tienen, van a quedar protegidos. Eso significa que ni un solo centímetro cuadrado de glaciares, la zona en donde habitamos, casi todos los habitantes del país va a quedar protegidos. Eso es desquiciado, es miserable. ¿Cuál es el gesto que podemos hacer y cuál es el gesto que podemos esperar? La verdad, uno solo, ¿no? Escuchar a los políticos finalmente regular para que el planeta y el bien común impere. Y los bienes comunes de los cuales todos dependemos y que han garantizado el bienestar de la humanidad durante todo lo que conocemos como época civilizada, perdure, ¿no? Es increíble que tengamos líderes mundiales que no estén dispuestos a hacer esto. Y en ese sentido, lamentablemente, el legado que está dejando la Presidenta Bachelet es muy malo. Yo espero, sinceramente, que escuchen, que conversen entre los otros líderes mundiales, que escuchen a los movimientos que, por lo demás, han sido bastante enfáticos en relación a este punto y que finalmente dejen un legado de esperanza. Este acuerdo va a empezar a regir el 2020. Tenemos mucho que hacer de aquí al 2020. Cinco años es mucho tiempo. Y luego del 2020 en adelante, necesitamos tener claridad en relación a cuál es la ruta que vamos a seguir y cómo nos vamos a ir colocando a propósito de los avances, metas más exigentes. Así que el llamado es a toda la gente a no bajar los brazos, porque los políticos solo van a escuchar si nosotros nos movemos. Matías Azul, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa a esta hora después de esta conversación y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!